Los huaraches de baquetas son los que yo calcé cuando estaba chamaco Caminé toda la sierra entre barrancos y brechas y a mí nunca me apretaron Voy a darles un consejo, no porque usen sombrero ya se crean de rancho A las cinco de la mañana mi padre nos levantaba para irnos a trabajar El almuerzo estaba listo, unos fríjoles, refritos, tortillas de nixtamar Apenas cantaba el gallo y ya estaban las vacas listas para ordeñar Y como dijo mi papá, no hay nada como el rancho Bendito los tiempos de agua con el arado haciendo surcos para ponerse a sembrar Qué bonitos nubarrones que nublaban todo el cielo, no más veía relampallar Los arroyos bien crecidos con bastante agua el río para meterse a bañar Qué bonitos los recuerdos, cómo extraño aquellos tiempos que pasé ahí en el rancho Respirando el aire fresco con el canto del grillo y el cielo todo estrellado Ay la luna no se esconde con todo su resplendor nos alumbraba todo el llano La casita era de adobe que con mucho sacrificio le hizo mi padre a mi mamá Ahí formaron la familia cumpliendo el sueño de novios cuando se quieren casar Y aunque no sobró el dinero tampoco hubo pobreza pero sí felicidad Ya con esta me despido fue la historia de un ranchero que se vino a la ciudad Y aunque esté lejos del rancho las raíces no se olvidan eso me inculco mi apá Cómo extraño a mis viejitos y a mi caballo retinto relinchando en el corral ¡Ay qué ropa!